la madre de jay balvin lo regaña por la canción de jay balvin bueno nosotros hemos hablado de este tema con la canción de jay balvin con toquilla entonces dice bueno hasta la madre de jay balvin regaló a su hijo por la canción perra que el colombiano grabó con toquilla y era una polémica por ser considerada por muchos sexistas racistas machistas y misóginas la progenitora del artista dijo que a ella le pasó lo mismo de alguien que lo criticó fuertemente añadió que él tiene sus defectos y sus cualidades y quizás lo que le pasó esta semana no lo representa su hijo mi hijo que se equivocó definitivamente dijo con seguridad aunque lo justificó bajo el alegato de que sucede de que los errores se aprende porque ayuda a hacer los cambios necesarios la controversia generó que incluso la vicepresidenta de colombia marta lucia ramírez y el canciller de ese país se alarmaron por el contenido lírico y visual de la canción vamos a escuchar a la mami balvin miren antes de seguir con el tema y aclarar una duda que surgió detrás de cámara alba mary balvin es la madre de jay balvin padece o no padeció de profilia intermitente aguda una condición poco frecuente de la que todavía no hay tratamiento y esto pues lo contó a través de una a través de la rcn de colombia que ella pues superó esta enfermedad inculada pero le dejó esa secuela por eso usted si no la ve si usted cree que está como rarita con la voz y la forma física pues es por eso por esa enfermedad entonces siguiendo con el tema de jay balvin y no vayan a especular a la gente en la casa pues un hombre la gente que puede especular como hicimos nosotros comparte las mismas críticas que la vicepresidenta de colombia que una canción machista racista sexista y misóginas ok pero vuelvo y repito ay me que no es por nada o sea yo no soy fan de toquicha pero es demás que le tienen porque realmente jay balvin tiene canciones que han sido así que ha sido sexista machista racista y misóginas pero como le tienen de más toquicha porque realmente sabemos porque se le tiraron y para mí que seguro lo que está pues tu mamá no para vicepresidenta si ya fue la mamá los regaños por eso por esa canción contra todo contra toda autoridad aceptó mi mamá exacto pero mira que hace un momentito en una entrevista para la w radio de colombia toquicha habló y dijo que no entendía los ataques hasta jay balvin porque reguetonero había respetado su arte se había vinculado a su mundo y se había y había venido desde fuera para grabar con ella toquicha contó que no recibió una notificación ni sabe ni sabe qué pasó con ese vídeo que como saben pues ese vídeo se borró animal plan en ese vídeo ya ustedes saben o sea que si hubiese sido con otro ponente no pasa porque le tienen de más toquicha puede ser porque como ella en la hoja ahora ya la gente sabe lo explícita que es y que realmente bueno yo memorizándome ahora las canciones tanto pues era como la de rosalía pero está más más explícita que la de rosalía muchísimo más sí porque yo la te encanta yo también mentí yo concha decir eso al aire es más fácil tú decir la de rosalía entonces se valen se valen las críticas pero ya si fuese autor y esa autoridad como la vicepresidenta que se lo haya solicitado pues de bajar el vídeo dejo más para todos todos bajar el vídeo pues ya por eso lo quitaría pero dejo el audio pero es lo mismo todo porque realmente hay canciones de brian de mayers de anuel de my towers que son peores que el vídeo de animal planes de peja que son fuertes que están o sea si tú me dices que fuera por lo que dice la canción quitarán el áudito pero dejaron el audio pero si ya no en el vídeo clip entonces no entendí no nosotros lo hablamos aquí o sea que jay balvin y maluma no nos olvidemos maluma tuvo un tiempo donde la canción era un terrible 4b viste él fue esa fue lo acaban por todos lados porque este año que era machista a la mujer están como un objeto cuando no cariño en todos los vídeos y canciones musicales entonces bueno la mamá de jay bábil lo regaña y pero pero aquí como digo el punto el común denominado aquí es esto quiso sea lo que se hubiese grabado con otra persona no pasa donde estamos acostumbrados a verlo a ver ese tipo de canciones explícitas tanto internacionalmente entonces porque acaba ahora y más en una época tan moderna porque si lo hacían hace diez años atrás imagínate ahora cuando todo tú me entiendes es más modelo y se permiten muchas cosas